Gracias, señor. Amén. Ahora sí, busca la enfermedad. Y el que se sanó y quiere dar su testimonio puede pasar voluntariamente. No es obligatorio tampoco. El que se sanó quiere pasar a dar su testimonio. Pero el que se sanó, por ahí creo que llegan unos al último. Órenle a esa persona que llega último. Hay unas personas que llega último. Vamos a conversar. Acérquese. ¿Cuál es su nombre? Isabel Santisteban Cundio. Ya recibió sanidad que la iglesia apenas está cosecha en Chosica del Norte, Chiclayo. Hoy día, lunes 24 de julio. ¿Ya sanó? Ya, siervo. El día sábado, amanecer, este domingo, he tenido una dolencia de riñones que no soportaba. Y parece que me atracaba acá el estómago. Levanté mi voto de 20 solos y quedé sana y curada en ese momento. Hizo un voto de 20 solos para agradecer a Dios. Porque el milagro es gratuito. Pero quiso agradecer a Dios con un voto de 20 soles. Señor, sáname. Y yo voy a dar mi voto de 20 soles. Y también tú. Allá, vayan. ¿Y ahora está sana? Ya estoy sana. Y prometí dar mi testimonio porque no, 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 nada sentí de descanso. Y el día que prometí dar mi testimonio, quedé sana y curada en ese momento. Ya está sana y curada. ¿Está contenta? Estoy contenta, feliz. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Aleluya. Aleluya. Milagros, saneales y oraciones de la iglesia de Pentecostal. Varón de Dios, órale a esa persona. Colaborador, órale a esa persona. Hoy más vivo colaborador, mira para allá, para acá. No hay que tener la mirada corta, dice la Biblia. Seguimos conversando con los que se han sanado hoy día, lunes 24 de julio de 2023. Los que se sanaron, su nombre. Cruz, pastor. Yo voy a dar dos testimonios, pastor, para amanecer hoy día. He soñado. Primeramente, he soñado que yo estaba por un tren, este tren de frente. Sueño malo y usted oró. ¿Ha venido enferma? Sí, no. Estoy dando testimonio que he soñado. Yo un burro con que se iban jalando dos. Sueño no, ahorita no estoy escuchando los sueños. Quiero escuchar los que se han sanado. Amén. Damos gracias, pastor. Testimonio para la gloria y la gloria del Señor. El que se sanó. O ha recibido una bendición. Pero sueño no, porque yo no estoy pidiendo quien soñó nada. Su nombre. Yo soy Anita. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal. Cosecho hoy día, lunes 24 de julio de 2023. ¿Ya sanó? Tengo unos huesos adoloridos de mi cuerpo. Y yo todos los días le pido a mi Dios que me sane. Y he venido a la iglesia en Pentecostal la cosecha con toda alegría para que me sane, mi Dios todopoderoso. Cayó por tía. ¿Se levantó? ¿Cómo está ahorita? Sí, yo me he levantado porque me viene a doler el cuerpo y me cansa por momentos. ¿Cómo está ahorita? ¿Ya sanó todavía? Sosegada un momento. Sosegada. ¿Y por qué se va? ¿Es familiar? No, ¿no? ¿Viene primera vez? No, he venido varias veces, solo que yo he estado adolorida de los huesos que no puedo andar derecha. ¿Y las oraciones en la iglesia de Pentecostal la cosecha cómo está ahora? Ahorita me ha sanado. La sana, así se habla claramente. Pero usted cayó por tierra, cayó poseída, porque tenía una brujería y se levanta y ahorita ya no duele. No duele los huesos. Eso es lo que tiene que hablar claramente. El cristiano, sí o no. Ya me sané, ya me sané. No me sané, todavía no me sané. ¿Ya se sanó? Ya me sanó los huesos todavía. Yo vengo de Morrope. Escuchando la voz de salvación. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La honra del Señor Jesús. Su nombre. Olvira. Y ahora si yo sané aquí en la iglesia de Pentecostal la cosecha hoy día, lunes 24 de julio de 2023. ¿Ya sanó? Voy a dar testimonio de mi hija, que le iban a hacer cesárea. Y ella, mi hija, sí. Le iban a hacer cesárea para que dé a luz. ¿Y qué pasó? Ella oró a Dios y le pidió que lo ayudara. ¿Dole a cesárea? Le pidió para que lo ayudara y gracias a Dios. Ha dado a luz sin hacer cesárea. Eso quiere decir que Dios escuchó su oración, porque el Señor dice pedir y se orará. Te pido, Señor. Dio un voto de dar su testimonio. Y si era niña o niña, un niño le iba a poner un nombre bíblico. Y ya dio a luz sin que le corten. Dios, yo lo ayudo. Y ayudó. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra, Señoras y señores. Su nombre. Dios, que hay nacer de Dios. Y ahora sí, o sanidad que en la iglesia pentecostal a cosecha. Hoy día, lunes 24 de julio. ¿Ya sanó? O manan. Voy a dar testimonio por mi hermana. Mira, mi hermana estaba viniendo así visitante, pero ella estaba dejando de venir. Ella no se venía. Entonces yo hice un voto de 300 soles. Sí, señor. ¿Que la traigan? Sí, que la trajeran. Entonces, no había respuesta. Entonces, como usted anunció, mes de ayuno, mes de mayo. Y yo hice ayuno y el primer de julio me llamó, ¿sabes qué, hermana? Me dijo, coge un voto. Y ella también me dijo que mi diezmo también los voy a enviar para el Señor Jesús. Me siendo agradecida que el Señor sea y de lo reconciliar con el Señor. Porque ella vive en Lima. ¿Ya está llegando a la iglesia? Sí, siervo de Dios. Lo escuchó, ayunó por ella. Con el voto no recibió, pero con el ayuno sí recibió. Y Dios le trajo a su hermana que había dejado los caminos de Dios. ¿Está contenta? Amén, siervo de Dios. Le agradezco al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir, hermana? Ocni. Ocni. ¿Y obri qué quiere decir? Mi hermana. Hermana. No, pero manan, ¿qué quiere decir? Hermana. Hermana no. Manan, cancho. No, no hay. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Otra persona. Su nombre. ¿Cómo se llama usted? María Sofía. ¿Ya recibió sanidad quien le dice apenda de agotar a cosecho el día lunes 24 de julio? Pastor, voy a dar un testimonio que yo, de una visión que he visto, cuando yo he estado así desgranando maíz en un envase y este, ha venido un poco grande. Ya, esa es otra cosa. ¿Se ha sanado de algo o no? No, ha llegado un poco grande ya. Ya, pues yo no quiero conversar de eso, yo quiero saber si ha venido enferma y si ha sanado. Sí, pues. ¿Han enfermado su familiar? Sí, ha estado con la vista que le duele, pero ahorita ya no tiene dolor. ¿Y ha venido enferma? Sí, con el dolor de la vista. Ha venido con dolor en su vista y después de las oraciones, ¿ahora cómo está en su vista? ya no me duele ya no, ya estoy bien ya no duele porque Cristo les anoja aplausos para el Señor Jesús aleluya otra persona su nombre Ana Valdera y ahora si yo sané aquí en la iglesia hoy día lunes 24 de julio voy a dar un testimonio que testimonio tiene el día de ayer tenía una carnerita que no podía parir gritaba el animalito no podía parir estaba por parir pero no podía parir y que hizo usted llamamos al veterinario para que lo ayudara a parir y contestó que estaba lejos que no podía venir no podía venir yo me quedo pedirle a Dios a rodearme a clamarle a Dios recién en su angustia clamó a Dios porque no clamó desde un comienzo yo clamaba pero como la duda de mi esposa dice no voy a llamar al veterinario está clamando y pensando en el veterinario usted se clama a Dios y se olvida de todo lo demás usted está ahí en dos pensamientos entonces Dios no opera así porque él es celoso y ahí como el veterinario viene usted nuevamente clamó a Dios plidiéndole a Dios dice Señor dije un voto dije un voto y cuando lo salí a ver la carnerita ya estaba pariendo y parió y quien lo dice el veterinario o Dios Dios un aplauso por el Señor que le ayudamos gracias por su testimonio para la delora y la delora y la delora y su nombre y ahora el Señor sanidad que la herencia aprende a gustar a concecho hoy día lunes 24 de julio el testimonio es sobre mi hija ella se lo había sometido en un tratamiento para un inicio de que tenía inicio de cáncer pero ella hizo un voto y entonces los que estaban a su lado también dicen a ver el mismo problema no me hagan muchas historias dígame su hija tiene cáncer oraron a Dios estuvo cuando le han sacado la respuesta de un dado ¿cuál es el milagro? ya no tenía no tenía cáncer no ¿que le operaron seguro? no este así nomás le hicieron la o sea ¿quién le pidió? él hizo un voto de 500 soles él hizo un voto de 500 soles a Dios porque confiaron en Dios entonces por ahí se comienza su hija tenía cáncer oraron a Dios con un voto de 500 soles y cuando se ve el médico ya no había cáncer ya no tenía además así de frente los oyentes quieren escuchar milagros de frente al oyente no le gusta que le hablen tanto así está escuchando ahí me voy para allá dicen allí se sana lo de cáncer a veces está escuchando la radio y el católico no le gusta el evangelio pero escuchó de milagros y por eso el que da testimonio tiene que hablar directo porque el católico está así sin ser y escucha y sabe que él está enfermo o sea nota de visión y sigue escuchando su música pero si miras la tanta historia el católico se va son los locos y no escuchan pues uno tiene que andar como sabio no como el testimonio de frente mi hija tenía cáncer y clamamos a Dios con un voto de agradecimiento Dios escuchó nuestra oración y mi hija está sana y curada así o no sí ese es Juan del médico que por ese fue para allá para acá no directo damos gracias por su testimonio para el dolor y la oración y usted y usted está tranquilo la última la última hermana su nombre por mesinda y ahora si yo sané aquí en la iglesia apenas estará cosecho hoy día lunes 24 de julio pastor vengo a dar testimonio había prometido dar testimonio de que me había caído y estaba enferma y he hecho un voto de 100 soles para sanarme y tres días de ayuno y ahora estoy sana gracias a Dios adiós con un voto y tres días de ayuno señor sáname tú me puedes sanar yo creo en ti y Dios le escuchó y le sanó sí pastor en medicina terrenal así es pastor claro damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración su nombre su nombre traigo mis 100 soles ¿cómo se llama usted? yo no te he preguntado si has traído 100 soles puedes traer un millón de soles pero yo no te he preguntado eso ¿cómo te llamas? Manuel Manuel dime Manuel aparte de los 100 soles ¿ha venido enfermo usted? sí de alegría que me ha sanado mi señor de mi próstata de mis riñones y de la salvadora de hombres que tengo 10 meses así está usted y de alegría está en el testimonio de lo que Dios ha hecho ¿está contento? contento y alegre ¿dónde viene usted? de la victoria de amor gracias por su testimonio para la gloria y la oración este hombre da testimonio de alegría que yo le sanó de la próstata dolor de su brazo y muchas cosas más amén adora al señor libre 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 me hizo el señor para alabarle para adorar libre me hizo el señor amén aleluya Cristo dice vuestro sí debe ser sí vuestro no debe ser no cuando sea un testimonio se camina directo no como el pueblo que caminó 10 40 años así testimonio se da directo esto tenía yo oré en mi casa o por la radio o vine a la iglesia de Peneutra cosecha me oraron y quede sano y curado así de ¿me entiendes? así debe ser que si se va para allá que me caí que no sé qué y que me encontró mi compadre o que el médico no sé cuánto o me fui que me sobe nada ¿para qué? ¿qué le interesa eso al oyente? usted tiene que hablar algo que al oyente le interese directo ya Cristo dice vuestro sí debe ser sí vuestro no debe ser no lo demás del mal procede ¿quién vive? vamos a hablar algo de las cosas de Dios vamos a presionar cuatro niños pasen los niños con sus pares por acá el niño Jesús Jeremías Damián los pares Talita Brillete Santa María los pares Yaceli Erlita Valdera vengan con los pares José Alexi Yontó vengan sus pares traigan sus hijos para presentar acá no se bautizan niños porque en la Biblia no hay bautizos de niños ya bautizos de niños en la Biblia no hay los bautizos son a partir de la mayoría de edad aquí en el Perú según la constitución del Perú la mayoría de edad es a los 18 años más acá pónse pégense acá porque yo voy a hablar con imposición de la mayoría de edad es de 18 años en el Perú aquí se bautiza de 18 años Jesús no se bautizó cuando era niño cuando era niño lo trajeron así como estos pares para presentarlo a Dios en Jerusalén ya ahí lo presentaron al Señor Jesús lo presentaron no lo bautizaron ya si usted cree en Dios no haga bautizar a sus niños que el diablo te va a decir no si se muere el niño se va al infierno no el niño no se va al infierno el niño Dios lo protege hasta los 18 años ya el niño hasta los 18 años Dios lo protege Dios le protege su alma de los 18 años ya comienza a ser mayor de edad allí si ya debe de aceptar al Señor Jesucristo y luego arrepentirse de sus pecados y bautizarse así son las cosas de Dios Jesús cuando tenía 30 años se vino al río Jordán y lo bautizó Juan Bautista el más grande profeta que había en aquellos días Juan Bautista lo bautizó al Señor Jesús y cuando el Señor Jesús salía del agua vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó en él y una voz del cielo le dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír ¿a quién le va a oír usted? al brujo al hechicero al presidente al rey mortal no al rey de reyes que no muere se llama Jesucristo a él escúchale ya aprenda de él no aprenda de los hombres la Biblia dice maldito el hombre que se confiere en el hombre el hombre no se confía no se confía hay que confiar en Dios Dios no te miente no te engaña el diablo te engaña utilizando un nombre a una mujer para difamarte así como le difamó a José dos años preso porque una adultera despechada lo denunció y lo metieron preso diciendo que José la había querido violar y tenía pruebas ¿cuál era la prueba? José estaba en su habitación estaba cambiándose robo posiblemente y la mujer llega a tentarlo y José para evitar la tentación se va corriendo se fue corriendo y la mujer comienza a gritar a decir me ha querido violar a este hombre que han traído a mi casa aleluya ¿quién vive? y usted quiere para que nosotros conozcamos cómo son las cosas y no nos confiemos en el hombre maldito el hombre que se confiere en el hombre no se confía en el hombre confía en Dios ya pero a veces a pesar de que confiamos en Dios tenemos algún revés Jesús tuvo un revés dos años preso pero Dios lo levantó Dios lo levantó porque él se humilló él no protestó nada no dijo soy inocente nada me llevan preso y ya me llevan preso listo y lo llevaron preso pero Dios ahí en la cárcel también lo lo puso como el mayor de ese lugar el mayor o sea Dios mismo tocaba eso después de dos años el rey lo manda a llamar por un sueño que José tuvo José tuvo un sueño dos sueños tuvo no José no unos hombres que estaban en la cárcel también servidores del rey entonces se lo contaron a José y José se lo interpretó y los dos salieron y a uno y a los dos le dice acuérdate acuérdate de mí cuando tú ya estás afuera y entonces este y ese sueño lo tuvo el rey también entonces uno de ellos se acordó que José le había interpretado el sueño y el rey quería que le interpreten el sueño entonces se acuerda el que volvió a trabajar de copero y le dijo en la cárcel hay uno que interpreta sueños se llama José él me dijo que yo venir y te iba a servir la copa y se cumplió porque yo he vuelto él dijo que el otro el panadero iban a matar y lo han matado entonces el rey se interesó por eso y lo mandó a llamar porque había soñado el rey siete vacas gordas y siete vacas placas y estaba perturbado y José le interpretó el sueño y por eso que el rey lo puso como segundo del rey y eso viene de Dios también ¿quién vive? nada puede recibir al hombre si no le fue de lado de él si el preste tiene alguna prueba no se preocupe usted siga confiando en Dios siga haciéndolo bueno no reniegue nada si no espere en Dios amén va a ser justo por la fe vivirá dice la vida me acompaña ahora por los padres de familia hoy medio mal los niños están tranquilos niños tranquilos uno está riyéndose vamos ahora por el tonino ya tomándole a tu mano comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos Señor bendiz santifique estos niños en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 derrama tu bendición Señor derrama tu bendición aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios santifica santifica Señor bendice Señor bendice mira si ha dormido Señor este niño gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios confirma Señor confirma la bendición en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 oro por los padres de familia Señor bendice a sus padres Señor bendice a sus padres de los niños mi Dios en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios derrama bendición desde lo alto derrama bendición Señor y bendice bendice, salva las almas Señor gloria a Dios, bendice estos hogares de mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, ten misericordia Señor, bendice, bendice bendice Señor, santifica Dios en el nombre de jesús amén ya mí me revuelvan sonidos ahora sí vamos a hacer la oración de fe levante agua ropa aprende a vestir la última oración y nos vamos hasta la una de la tarde a la una de la tarde continúa la campaña el culto quiere venir vengas este miércoles vamos a tener campaña guerra contra todas las brujerías el chilema comería enfermedades incurables este día miércoles se vienen ayuno si es posible y esté escuchando la voz de salvación levanta el barro por ver en vestir como es así gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gracias a todos el señor por traer estas almas de tu cánceración bendice al señor llévalas con bien guarda los días siente peligros bendice esas aguas bendice esa prenda de vestir un que la señor pasa tu sangre mi dios en el nombre de su gloria a dios gloria 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 gloria